A mí me mueven el tapete y me ofrecen más bien el ser solista. La verdad es que yo originalmente no lo tenía ni pensado y dije que no, que no estaba en mis planes. Y posteriormente cuando insistieron en el tema, pues sí, 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 tomé la decisión. Por ahí hice un par de discos que aquí les tengo para enseñar. Hice dos discos como solista en el 90. En el 90, mira, aquí está mi primer disco de solista, así para que no brille, intentaré. Y les quería enseñar mi segundo disco. Aquí está este disco que lo hice en Miami, si no me equivoco, sí. Se llama Fernanda Sola. Pues fue una linda experiencia. La verdad es que también cantar sola tiene su encanto. Tiene su encanto porque tú cantas todo, tú eres la responsable de tu propia carrera, de tu tiempo, de tus decisiones. Y bueno, sí, esa parte sí es, para mi forma de ser, bastante cómoda. Aunque lo he dicho varias veces, a mí me gustó, o más bien me gusta mucho lo que hacemos en Pandora. Lo que sucede en Pandora cuando esas tres voces se unen. Y sobre todo esa amistad entrañable que tenemos. Yo me salgo de Pandora y entonces, claro que viene la búsqueda de alguien que se integrara al grupo, que estuviera con Issa y con Mai. Y entonces hacen una audición y quien llega a la vida de ellas dos fue Liliana Avaroa. Yo creo que fue una magnífica elección que fuera Lili. Ella ya tenía también mucha experiencia cantando en escenarios. Y bueno, le dio un giro, por supuesto, a la vida de Pandora. Esto ya te estoy hablando de los, pues sí, finales de... No, más bien fue como en el 90 cuando Lili aparece y empiezan a hacer carrera nueva con ella. Ya fue en la época de Liliana, fue cuando salió el disco de Juan Gabriel. Y nos llevó Fernando Iriarte, que era nuestro manager en ese momento, a cantar a Estados Unidos. Y nos llevaron a un lugar que no nos conocían en lo absoluto. Y entonces era como un evento muy grande, como tejano. Y a nosotros, pues no nos pelaba nadie. Me acuerdo perfecto que estábamos cantando el popor de Juan Gabriel y todo eso. Y auténticamente eran como cuatro o cinco personas que estaban sentadas enfrente. En unas como de estas, este... Como asientitos como de paja, ¿sabes? Que ponen mucha paja y entonces te sientas. Pero, este... No, eso fue genial. Esa fue genial, genial. Nadie nos aplaudía. Llorábamos de risa. La verdad es que luego cuando ya salimos a nuestra segunda tanda... A nuestra segunda tanda, este... Me acuerdo que ya había un poco más de gente. Aquello del popor de Juan Gabriel, pues que siempre ha sido... Le hemos llamado siempre el levantamuerto. Curiosamente, o más bien anecdóticamente, de los discos más vendidos, sino es que el más vendido de Pandora, es el disco que grabaron con ella, el disco de Juan Gabriel, Amor Eterno. Fue un bombazo. Fue un muy divertido, muy divertido seis años con Liliana, muy exitosos, muy buenos. Y se fue Liliana y debíamos grabar dos discos más. Estos dos discos más, pues nos tenía... Lo teníamos por contrato y entonces vuelve Fernanda para poder nosotros terminar esos contratos. Pero sí, vuelve Fernanda y como ella dice, se quitó la pausa, la pausa del tiempo. Tuvimos unas pláticas para encontrarnos de nuevo, perdonarnos un poquito, volver a salir. Pero el momento que salimos al primer show fue increíble. De verdad, supongamos que el tiempo se había detenido y que empezamos.